¡Suscríbete al canal! 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 Un montón de sitios, pero no Sí, sí, se han puesto el altavoz Han puesto el altavoz, pero no me deja Mandarlo específicamente a nuestro Canal de otras infografías No me da esa opción Puedo linkarlo para que Se vayan colgando en otro sitio, pero el sitio Apropiado sería el de otras infografías Eso es lo que me gustaría, entonces debe ser algo del canal De otras infografías Que tiene diferente Por ejemplo el de infografías Benny o el de Equipo Scane, hay algo por ahí que no hay Pásame por dentro el canal, please Te lo mando A ver, ¿qué te tengo que mandar exactamente? ¿Ha superado el límite? Puede ser ¿Sabes que se puede permitir? ¿Qué tengo que mandar exactamente? ¿Un pantallazo del sitio? ¿O cuál? Porque no se me ocurre sin otra manera hacerlo A ver, me voy a dar un pantallazo A ver si te vale Esto es para que veáis Para que tengáis todas las novedades Siempre en el Discord El Discord de los Storm Ah, que te mando una invitación Vale Un segundo Ya está, invitado Es que me interesa Ok, yo ahora puedo copiar esto Pero es más Es más útil si no tengo que hacerlo Es más útil si no tengo que hacerlo Vale Cogemos y lo copio Es que si no tengo que estar subiéndolo cada vez aquí arriba Y es un coñazo Inmenso Vale, eso es lo que tenemos para esta semana Mira, tenemos que gastar energía de campaña A partir del día 23 O sea, mañana Hacer batallas de incursiones También el día 23 Gastar las monedas brillantes Que se consiguen Con lo de Gastar energía de campaña Hay que gastarlas en una tienda Y luego hacer batallas de incursiones Y Orbe de suministros aliados Eso es lo que tenemos que hacer esta semana Ahí lo tenéis Bueno, pues lo dicho Vamos a pasarnos Wow, ya estoy sin energía de nada El evento actual Pues F, ¿no? Supongo que es a lo mejor lo que ellos buscaban Que te quedaras sin energía Tú y todos Vale, vale, vale Vamos a buscar El trailer Baila Este, este, este El de España Y Fuera música Fuera música No queremos más música Vamos a cambiar La esta Vamos a poner aquí La sala de cine Ahí está Ahí está Ahí está Esto es otra cosa Vamos a hacerlo grandecito Que se vea bien Vamos a Luego esto me pasará El copyright Me meterá así caña Cuando lo suba a YouTube Pero es lo que hay, chicos Esto no lo puedo controlar Yo Vais a Marvel España Y lo veis Ya te lo he dicho Nadie quiere verte aquí Ni a ningún sitio Lárgate de una puta vez Ponme una copa más Y me voy Esto es como en la primera De X-Men Hola amorcito Vas a venir conmigo ahora mismo Mira nena No me interesas Muy bien Venga Tengo un pelín de prisa Así que levanta el color Anda Y gatillazo Zarpeano Es común en los lobeznos De más de 40 No me calientes A no ser que quieras Empezar a respirar Por la puta frente Te aconsejo Que te lo pienses Y si le ves Ahí se está partiendo La caja ya Me importa la mierda Estoy a punto de perder Todo lo que me importa En la vida Me suda la polla Eso es lo que dijiste Cuando tu mundo Se fue al carajo Una cosa A ver Vamos a pausar esto Vamos a pausar esto Son spoilers de la peli Esto No se parece A lo de A las cosas que caían En Avengers Infinity War Donde salían todos los bichos De Thanos O no tiene nada que ver Esto por si alguien lo sabe Lo podrás hacer latino Después de este No pensaba Pero Lo puedo poner en latino Si queréis ¿Quieres contarme Lo que te reconcome O esperamos El flashback Del tercer acto Que te den por culo Yo no sé Cómo salvar mundos Pero tú sí Ahí estás sin hombreras ya Se has arrancado Probablemente Le hayan cortado los brazos Ah que lo pienso Probablemente Deadpool Le haya cortado los brazos Me estoy poniendo cachonda Los chicos Son idiotas Esto es lo que nos hace falta Una buena escena de acción A cámara lenta Nadie sabrá Si sales vivo o no Vamos hostia Vamos hostia ¿Quieres un tirito? Eh Lo de la coca Es lo único Que nos tiene prohibido Feige ¿Y si digo Empolvarse en la nariz? Si saben Todo el argot Tienen una lista ¿Y la diosa blanca? Ni nevadito ¿Ralladura de coco? Ni un tiro al blanco Hazme un muñeco de nieve Quiero Pero no puedo Bueno guapo ¿No? Ha estado bien A ver Que más Me podáis por aquí Le voy a poner latino Si ya lo pongo latino No os preocupéis Estas son las naves De futuro Y pasado De X-Men Ah Puede ser eso Es verdad Dos sentinelas ¿No? Claro Claro Es verdad Es verdad Si la anciana No Esta es la que se supone Que es Es la hermana Del profesor Xavier Se supone Que es malvadísima Más mala que el TVO Lo que me ha molado Mira Esta parte Me ha flipado Es la cabeza de Ant-Man Esto es muy de De hecho es el cuerpo entero De Ant-Man Yo creo En plan cadáver Porque luego Cuando se sube la esta No sé si se vea Aquí Se ve El esqueleto De Ant-Man Esto es de Directamente De De All-Man-Logan Yo creo De All-Man-Logan También salía el esqueleto De De Giant-Man ¿No? Del hombre gigante Por ahí Así que Mola Mola Bueno Cambio la escenita Y busco el latino Que no os quedéis con las ganas La verdad es que yo no lo he visto en latino Tengo curiosidad Lo he visto en inglés Eso sí En inglés sí lo he visto Pero Vamos a verlo Me saldrá por acá el latino Aquí está Venga Y cambiamos otra vez Esto está en inglés Me has engañado Me has engañado en inglés No está Pues esto es de Marvel Latinoamérica Me cago en su Guarra cara Así que no sé Si va a estar en latino Chicos A ver Si lo encuentro Me parece que no va a estar Voy a ponerlo por aquí Un par de ellos Un Wolverine Ya muy vejetes Ah sí Sí Era ese Vale Vale ¿Qué te dije? Ese Vale Vale Vamos a ponerlo Está mejor Está mejor tirado Está mejor tirado En latino Me ha gustado más El chiste Estoy a punto de perder Todo lo que me importa No es mi puto problema ¿Fue lo que dijiste Cuando tu mundo Se fue al carajo? Repite eso Este Wolverine Decepcionó a todos ¿Su Wolverine? Hablamos de lo que te tortura O esperamos al flashback En el tercer acto Ya vete a la verga Los insultos son diferentes Pero Seguimos rollo No tengo idea No tengo idea De cómo salvar mundos Pero tú Sí Créeme niño Jamás fui un héroe Fuiste un X-Men Fuiste él X-Men Me está chorreando la tanga Esto está bien Los hombres son tan tontos Eso es justo lo que querías Una mega secuencia de acción En cámara lenta ¿Quién sabe si vives o mueres? A romperles el culo A romperles el culo El romperles el culo ha quedado bien ¿Quieres cocaína? Eh, la cocaína Es lo único que Falli Dijo que está prohibido ¿Colvillo mágico para volar? Se saben todos los términos Tienen una lista Hasta papota Hasta diosa blanca ¿Qué tal Blancanieves? Sí, hasta perico ¿Inhalemos un muñeco? Sí Pero no puedo Bueno, hasta han cambiado De su vez esa escena ¿Eh? Quieto, quieto, quieto No me hagas spoilerazos por ahí Que ya te estoy viendo venir Amiguito Que me están aquí queriendo Spoilear Bueno, ya está Ya está Ya está Yo voy a estar en castellano Y no le vi problemas Eh A mí, sinceramente Me gustan los dos Eh Yo lo veré bien en castellano Porque es a lo que estoy Familiarizado Pero Oye, no me ha disgustado El latino, la verdad Creo que están bien tirados Creo que no hay error en las cosas Así que hasta ahí bien Bien, bien, bien ¿Qué tal ya lo tienes hecho? ¿Qué me dices? Señor, ¿ya está hecho o qué? A ver Ah, pero que le haces un canal nuevo Claro, pero es que no hacía falta que le hicieras un canal nuevo Yo es que quería que se colgaran el de otras infografías Para que fuera como más Un canal general Donde se colgara todo Y no sabía el por qué no me dejaba tirarlo en Echarlo ahí En ese mismo canal Que se publicara todo Era sobre todo por eso Por no tener que crear cosas nuevas No entendía por qué Entendía que debía ser alguna cosa Del canal de otras infografías Que no permitía que se Publicara cosas a todos los canales ahí Automáticamente No sé Raro Raro Y el canal de otras infografías No podemos cambiarlo Para que Ah, vale Que como se publica ese canal No me dejaba publicar Vale, vale Ya te entiendo Vale, vale Ya entendí un poquito Que debía ser cosa del propio canal Que no se podía por esa razón Vale Ok Pues listo En cuanto a En cuanto a eso Perfecto No sé Que os dice hoy Que hagamos Le damos caña A la cuenta nueva Yo mis datos ya los tengo hechos Esta mañana Me lo intento quitar encima Hoy lo antes posible Y podríamos hacerlo En la cuenta nueva O podríamos Yo que sé Seguir buscando cosillas No sé Dar una vuelta Y según lo que decías Lo aplicamos Yo por mí Cambiaría El de otras infografías Para que Se pueda Para que este digamos Podamos volcar ahí Diferentes cosas Igual que he hecho Con el de las datamines Que está volcado El canal de Taunai datamines Y el del Quickdraw saloon Pues Y todo se vuelca ahí Es un poco parecido a este ¿No? Volcar otros canales Las infografías de otra gente Ahí Que se van volcando automáticamente Entonces la de StoreWatch Está bien Porque hace una semana Con los eventos Y era útil Y si alguien tenía alguna duda Pues se iba ahí Directamente y ya está De todas maneras ¿Cuánto le queda al evento este? Un día O sea Hoy y mañana Vale Con lo cual pasado Me toca hacer vídeo del evento Mira Ya ha llegado el ítem Perfecto Y rascamos Pues unos catalizadores Sin más Listo Es que estos no voy a llegar Ni de coña O sí Sí, este es el de Alianza Este deberíamos llegar ¿No? Uf, qué mal voy yo en esto ¿No? ¿Por qué voy tan mal? Creo que un día Que a lo mejor no gaste los núcleos Puede ser No sé Porque yo creo que no No tengo ni eso A recargar esto ¿No? Fuera de Te viene explicado Publica mensajes Que lleva los seguidores Además del tuyo Los usuarios Pueden optar Por seguir este canal Así que Mensajes que publiques De aquí También podrán aparecer Directamente En sus propios servidores Y los canales de anuncios No reciban Otros canales de anuncios Vale Entonces a lo mejor Lo que hay es que Quitarlo Quitar el El tema de anuncios Y ya está Del canal O sea, quitarlo de Si que sea un canal de anuncios Yo ahí no publico nada Porque público Es cosas de otra gente No son cosas mías Por cierto La torre No dijeron nada De cuando va a ser La torre de Kill ¿Verdad? No dieron fechas Yo al menos no las vi en el blog Porque claro Yo vi el blog en español Y luego siempre le falta Maza de información Creo que todavía No hay de eso Pero 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 Tengo que ver Si le han metido En el servidor de pruebas Porque eso podría estar interesante El viernes Si lo ponía Vale Es que a lo mejor Yo lo leí muy rápido Vamos a verlo A ver El blog Vale Esto no era A ver ¿Dónde lo ponía? Aquí lo ponía El 24 de abril Es cierto Pues en dos días No, no Es el 24 Por la noche O sea Pasado mañana De viernes Nada Miércoles Según esto Miércoles Pero para romper Vuestro poste De Rita Hayward No he entendido Yo esa referencia Ah Bueno Si Vale Por escape De la prisión Vale El túnel Está detrás De un poste De Rita Hayward Vale 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 Ya lo pillo Ya lo pillo Era por eso Era por eso Vale Pues nada En dos días Joder La puta torre Pues no sé vosotros Pero a mí No me ha dado tiempo A subir a mi Speeder Sociedad De los A ese nivel Porque si no recuerdo mal Había que subir De hecho vamos a volver A mirarlo Aquí arriba Teníamos que subir Vale Todas las damas No me importan Hasta que lleguemos a 18 18 Bueno Tengo los 5 De la dimensión oscura 6 Con lo cual Eso podría hacerlo Villanos biológicos O inmortales Categoría 18 Villanos biológicos Voy a ver los que tengo Si los tengo Categoría 18 ¿No? Pues tengo aproximadamente 0 ¿No? Categoría 18 Tengo uno Tengo el super scroll Podría subir a estos dos Que dentro de cada Los voy a subir igualmente O al duende El duende rojo Si lo tengo ya Tengo dos Y con electo Tengo tres O sea yo realmente Tengo ya tres Villanos biológicos No me haría falta Aquí subir a nadie más Esa parte está Está guay Si no recuerdo mal Para poder usar personajes En la torre Debían ser mínimo 5 estrellas ¿Sí? Mr. Buffo era así Hostia Es así es putada Me hundes el duende rojo Pero me hundes el todo Ah bueno no Mi duende rojo Tiene 5 estrellas Está hecho entonces No hay problema entonces Lo único que va Va a ser imposible entonces Usar los de la camarilla Pero los de la camarilla Va a dar igual Porque el problema No es ese El problema es otro ¿Vale? Mira porque después Tenemos diestros Del speeder verso Con artículos De categoría 18 Diestros del speeder verso Vamos a buscar esa Ahí está Listo El problema era este Que son muy poquitos Los que hay diestros De este tipo Me suena haber podido Utilizar al Joker zombie Por falta de estrellas Grande suay Sí señor Saludos Canek Cara sonriente Ten un buen stream Cara sonriente Muchas gracias Tío Muchas gracias Y muchas gracias Por la Por la sub Tío Para mi mazo Ya hay 10 meses Sí señor Unos cobrados Enseñadores Mísimos en el chat Para vos Bueno pues lo dicho De estos no hay muchos O sea Aquí a priori Si tengo que elegir 3 Ya que No vamos a tener a Penny Parker Al menos no al principio A ver La vamos a poder conseguir Dentro de poco ¿No? Porque también lo ponía En el propio blog ¿Qué día era Penny Parker? ¿Hoy? ¿Por qué no la veo? Soy ciego ¿No? Aquí no lo ponen Bueno pues nada Lo pondrá más abajo Estoy ciego Pensando en Penny ¿No? Si yo lo he visto Ah aquí está Joder Son gilipollas El día 26 Con lo cual Dos días después No la vamos a tener Para el inicio de la torre Con lo cual No vamos a tenerla ahí Entonces tenemos que tirar Con esta gente Tenemos que tirar Con esta gente Con lo cual a priori Si no podemos utilizar Estos dos Como decís Habría que ir Con los dos Spider-Man viejos Y la gata negra O Kraven O bueno O con Ghost Spider Kraven Y la gata Que hay bastante control ahí ¿No? A categoría 18 Los tengo ya Los 4 Es un poco Lo que habrá que tirar Si Estos probaré No sé si me va a dar tiempo A subirlos a categoría 18 Hasta entonces Porque este tío Tengo el problema este Este es un gran problema Para mí Porque si por algún casual Lo consigo hacer Con este tío Este tío Para subir a categoría O a nivel 95 A categoría 18 Necesita 65 Y vale Con eso Tengo para él El problema Es si quiero subir A alguien más Que gaste eso Porque hay más personas Que gastan esto De hecho Si no recuerdo mal Octopus Que tenía ganas De subirlo Y más recientemente Y este es un problema Iron Patriot Iron Patriot Voy a decir 25 más de estas Con lo cual Serían 90 90 Bueno 90 pues Se puede conseguir Pero esto sobre todo Porque Porque aquí El último de todos Es personajes De la camarilla A categoría 18 Pero el problema No va a ser este El problema es El Es Este Vale Que si buscamos Este Los nodos Que se tiene que hacer La camarilla Es casi imposible Que lo vayamos a poder hacer Especialmente El nodo número O O Era el número A ver Hemos dicho 44 46 Vale No hay un caballero negro Por acá Porque el caballero negro Era antes Aquí no lo estoy viendo Yo juré que lo había visto Por algún lado ¿No? Un caballero negro 44 No Aquí hay mortales Y cazadores oscuros Pero Había visto en algún lado Cayó un caballero negro ¿No? En estos nodos A lo mejor me estoy fumando algo A ver Juré que Dorky lo había dicho ¿Cuándo empieza la torre? En dos días Ir a decor Mañana sale en orbes ¿Cómo que mañana? El 26 pone en el este No, no, Leos No te equivoques Mañana no El 26 pone el blog Otra cosa es que el blog Está equivocado Pero el blog Decía claramente El día 26 Hasta ahí Hasta ahí se le he hecho 26 de abril A las 23 horas Voy a mirar en inglés Por si fuera una rata A ver Que no será la primera Que he reportado 26 en inglés también No hay tu tía Yo de mi caballero negro Creo que era En las salas De la Spieger Sociedad De la Spieger Sociedad A ver Aquí está Mírale Sí Pues sí Efectivamente Este caballero negro Es que el problema Va a ser este caballero negro Chicos Porque este caballero negro Tiene Es fortificador Nivel 100 Categoría 19 Maxeado totalmente O sea Las hostias Que va a meter este tío No están Ni en carne Ni en entidad O sea Es total Y absolutamente imposible Que por ejemplo Si fuera la camarilla Fuera a sobrevivir Y la Spieger Sociedad Tampoco O sea Un tío de 3 estrellas Aunque lo tengas A categoría 18 No te va a poder Sobrevivir Una hostia Del caballero negro Es que no va a poder Porque Aunque no estuviera Maxeado Es que el caballero negro Ya pega En función de su De su armadura ¿Dónde estaba? Y se elimina De la barrera de su objetivo Y le inflige Un daño equivalente El 30% De la salud máxima De este personaje Que es un personaje A nivel 100 Categoría 19 Y luego Al mismo tiempo Te va a meter El trauma Te va a meter El bloqueo de curación Todo esto Te lo va a meter Igual Esto no lo digo Bestialidad Este tío Nos va a destrozar Ese equipo Y el problema Es que La gata No le puede robar Las cargas Va a tener Una resistencia Por las nubes Esta parte Va a ser La difícil El nodo 42 El nodo 42 Va a ser Casi imposible Que es el último De las piernas Social Porque luego La otra Era de 44 45 46 No claro 42 43 41 42 43 Si no Si 44 45 46 Si Vale Así que Ese Ese Problem Chicos Ese problema Tenemos Que ese Caballero negro Nos va a destrozar Nos va a hacer polvo Con todo eso ¿Qué hay de Kimping Comienes subirlo en el 95 A el 18? Yo no lo haría Carlius No lo haría Yo subiría a los que hemos dicho antes No tienes necesidad De subir a Kimping Porque aunque no tengas A la espía de sociedad Nueva Bien subida Hay cosas mejores A ver Si Si lo sé encontrar ¿Por qué me salen solo estos? Ah Porque he visto Leaba a la espía de sociedad Bien Era Espíritu Verso Vale Porque aunque no tengamos A estos dos tíos Aún tienes A estas dos arañas A la gata negra Y a Craven Entonces Eso son más recomendaciones Recomendarle a esos personajes Yo no subiría a Kimping Ni a Harto Whisky Ni siquiera Para A ver si la ha subido ya A catoria 17 Pues a lo mejor te lo puedes pensar Y te lo llevas a Dimensión Oscura 6 Pero Yo no lo haría No creo que va a ser buena idea ¿Seguro los ballenos Solo sacan esos pisos? Sí Muy probablemente O sea Claro Pero son cuatro solo Tú piensas A Bolivic Que Que la En la torre de Kill Tú solo puedes llevar A tres Son equipos de tres personajes Con lo cual Solo coges a tres Entonces Te da igual Que tengas solo cuatro Vas a coger A los tres mejores De esos cuatro Con lo cual No hay problema Muy buenas Pelotcho Más tan a él Tres Y si te quedan personajes Ya Ya A ver Y si tienes más personajes subidos Que has subido a la espía de sociedad A 18 Y los tienes a cuatro estrellas O cinco O seis Pues podrías hacer dos equipos De tres Utilizar varios personajes Para uno Y varios para otro Lo que pasa es que No lo recordaba yo Si los podíamos volver a Sí Volves a utilizar Y quedan heridos Sí Pero no sabía yo Si tú atacas Y dejas herido a alguien Si luego entras Con un segundo equipo O sea Siguen heridos O empiezas del cero Es la parte Que no me acuerdo Ahora mismo Porque sé que los nuestros Mantienen la vida Y la energía Pero no me acuerdo Los contrarios Es que no me acuerdo Tío Es que hace tres o cuatro meses De que vino la última vez O sea Recordar Tres o cuatro días Tendría que irme al vídeo De Pon tu vídeo Ya Pero es que mi vídeo No lo vamos a ver Eso Porque mi vídeo O lo Bueno no lo sé Podríamos mirar Los últimos nodos Yo juraría que no Que se empieza de cero Porque recuerdo perder Y tener que tirar Otro equipo Y yo perdía mi equipo Y el contrario Sería ahí Yo diría que no Que no se guarda progreso Confundo esta prisión Con el satélite Ya A mi también me pasa Piratowski Porque es que encima Hemos tenido el satélite De suor Entre medias De esta torre Y la anterior Oye ¿Por qué tiraste Quédate a Flora Otro Pitti Quédate a cero O sea No es la mejor De las ideas No lo entiendo ¿Por qué tiraste Quédate a Flora Otro Pitti Quédate a cero Marco tío O estoy yo muy espeso O no te estás Explicando bien Ya, ya, ya Si sabía que iba Por el tema ese Que porque me gasté Mis últimos 12k De gemas Pues por intentar Sacar el dupe Y subirla a Mítico Es más que nada por eso Y si puedo Y si ahorro Otras 24.000 gemas Le tiraré otro ¿Qué tal viste el Madrid Ayer Canek? Bien Ayer lo vi bien Hay algunos fallitos En defensa Se toca Mavinga No lo hizo bien Pero culpa de Ancelotti Por ponerle un sitio Que no es el suyo La verdad Yo habría hecho Algunos otros cambios La verdad Bien Ayer Madrid jugó bien Tuvo sus momentos En que el Barça Le pasó un poco Por encima Pero fueron momentos Puntuales Enzo Buster Muchas gracias Por ese follow Tío Bienvenido al canal Y espero Por aquí Muchos más días Pues Porque Flora Bell Me gusta mucho Como personaje Me estaba carrileando Y me interesaba Tenerla fuerte Simplemente por eso Y quiero tenerla en Mítico Y si puedo Intentar tenerla en Mítico Plus Pero veremos las gemas Que saco en los próximos 15 días Si ahorro gemas Ya tengo 3.500 O 4.000 Pues Si sigo a ese ritmo Si yo sé que Gas a cero No es bueno Pero yo sabía Que tenía cosas Por cobrar Y No me preocupaba mucho Porque sabía Que iba a conseguir Antes Y que faltaba mucho Para el siguiente banner Sea quien sea Que seguramente sea bueno El personaje que saquen De banner Pero Me interesaba Mejorar El plantel Al final Yo las gemas Más allá de reiniciar La arena O sea De más intentos En la arena Reiniciar El AFK Y Alguna cosilla Que compro en la tienda Del emporio Alguna cosa descontada De esas No suelo gastar Mucho más En las gemas Voy ahorrando bastantes Pero claro Nunca se puede Siempre va a salir Alguien mejor Después Entonces me interesaba Tenerla más potente Y el legendario Me parecía poco Quiero tenerla mítico Luego se verá Que con el tiempo Ya iré comprando Otras historias En arena ni gastes Como ante el legendario Al menos está bien En arena ni gastes Pues es que El problema es que Me han bajado Estaba en legendario Y me han bajado A épico Con el cambio De semana Y eso Entonces pues Yo no tengo Un iron Como el tuyo Tío Yo por desgracia Tengo iron Le tengo al legendario Y no me rinde Como te rinde A ti Míticos para ballenos Pero bueno Soy ballenos Free to play Que tengo ya Bastante Poderío Si yo Tienes a iron Y a damian Es que a damian Le tengo en épico Tío Le tengo en morado No te vale nada La flora en mítica Pero en mítico plus Hace más cositas ¿No? Yo por lo que he visto Karen Porque ya no soy capi En la ali Iba a cambiar Defensas en guerra Y me pilla por sorpresa Pues Fue Carlius Por el tema De las incursiones Cuando Te pusiste a abrir Como un loco Invasión 1 Y gamma 1 Y cosas raras Tío Y aparte de eso Alguien me había dicho Que le habían degradado De rango Y dije Uy uy Aquí está pasando Algo raro Y bajé a todos los capitanes Yo si quieres Te vuelvo a dar permisos Pero deja por darte bien Y no habría incursiones raras O sea Siempre se abre Gamma 2 No se abre Gamma 1 Cacho cabrón Que gamma 1 No tiene ni líneas Tiene como 6 líneas Para 8 personas A ver Ya está cargando Al agua en secundaria Ya Fue eventualmente Colomina Cacho cabrón Pero le hiciste mal No se abre Gamma 1 Tío No 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 Si Yo cuanta más gente Haga cosas No me voy a quejar Desde luego Aquí se hacen reviews No Aquí es un Ya nos hacen reviews Esa parte Nos ha censurado Scoply Y ya No se puede hacer Este Miércoles Recordadmelo Para que les voy a pegar Otro Otro toquecito A ver si ya lo han arreglado Pero de momento Hasta que lo arreglen No se puede Hay que hacer un nuevo regalo No Raúl Alguien me ha hackeado el chat Y ha puesto una cosa rara ahí arriba No se A priori Tú no te preocupes por eso Porque no te va a servir de nada Es para jugadores nuevos A Piratowski No ha pedido Ser capi Yo Que quieras ser capitán Sabéis que La secundaria Lo podéis ser ¿Qué pasó con los saltos De Peter B. Parker? Pues no sé ¿Qué pasó, Leos? ¿Ha habido algún problema? No te han contado Yo lo he hecho esta mañana Ahí sin problemas Ah, lo que sí que tenía pensado Hacer con vosotros Es hacer una aberturita De orbes Precisamente de Peter B. Parker Porque como tenemos tampoco Que hacer estos días Esto es el lunes ¿En qué fase de AFK Te has quedado? Uf No lo recuerdo Creo que tengo que llegar A las 792 o 95 Para el cambio de fase De las cumbres estas Y creo que me faltaban Dos o tres Pero hoy no le da muy duro Porque hoy son muchos Fuera de casa Ahora si quieres En cuanto termine esto Cargo la AFK Y lo miramos Está por mi memoria Pero creo que faltaba 689 O por ahí yo creo Que iba Ya me salen enemigos De nivel 200 Y me enchufan ¿Por qué nivel de personajes? Yo tengo dos En el 180 Y el resto en 170 Hay que ser más tryhard Serrot Hay que ser tryhard O meterle Tinerini Estampada en nodos Chicos No lo he visto venir Llevaría muchos días Podría hacer en el auto F Si tú vas Un par de personajes Por delante de mí O Marco Siempre tienes un par Más que yo No es mal que Lo he hecho Sabiendo que tenía Curas de sobra Pero si era snake Algo Tiene que Que tiene niños En guerra Pues eso Decírselo O sea Escribirle por privado Y que Cambiar Y cambiar las defensas Ya Que ponga Lo que haya que poner ¿Cuánto le queda al Bifers con vida? No le puede quedar mucho Los nuevos dos de todos los juegos manuales Siempre Porque tiene RNG Ya Ya suele pasar Yo tengo que llegar a la 870 Ahora Voy por la 830 Es que cada vez Me ponen más complicado Y con los Y los combates dobles Me matan el auto Cuando lo dejo en auto Ahí puesto Y los combates dobles Palma siempre Tío Porque tengo que Coger dos equipos Que estén nivelados Que además Hagan counter a los contrarios Y es complicado Las etapas Por encima de 700 Que son dobles No soy fan No soy fan En dificultado Yo simulo todos sin problemas El problema va a ser Esta semana Que pasamos a la 3 Ya Pues a la 3 No se podrá simular Y ya está Yo ayer por ejemplo Simulé absolutamente todo Desde Místicos Tecnológicos Mutantes Y biológicos Si vea que tengo que decir Que no simulé los bosses Simulé el boss Mutante El resto estaban ya hechos Por los compañeros ¿Para qué nivel los tienes Marco? Porque yo los tengo A 2 millones Los equipos Tío Ya has visto Que se estampan Que los tienes A 2.200 Hay gente Que incluso Con 2.400 Me ha dicho Que les ha fallado El sim Especialmente Los místicos Al tener todo al 100 Y casi G18 Pues me dan Claro Yo es que El problema es que No los tengo a ese nivel No los tengo al 100 Los tengo al 95 Me parece Todavía no los he puesto al 100 Estoy subiendo a las piezas La sociedad ahora Y No hay oro Para todo Por de gracia Bueno Carlius Ya te has tendido Pilatoski ¿No estás por ahí? Decía Carlius Que te hiciera Capitán Tú sabrás Si quieres Para abrir Incursores No porque se abren Solas Ya Pero Tú me dirás Si es algo Que te pudiera Interesar Para gestionar Cosas Te mandé Fotico Ahora le he hecho Un vistacín No te morirás No Morgan Le Fay Hija de satán Bueno si me has dejado Una marca ahí De cariño Pero la foto esta ¿Para qué era? ¿Hullmaster? Ah porque tiene ya Cuatro estrellas Al Peter y Parker Yo depende Cómo se lo absorbe Ahora Cuando lo sabramos Ahora veremos Qué tal se Se dan esos orbes Oye te vas a morir Hija de puta No 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 tiene pinta Bien Bien Es peligroso Meterle El auto Básico Very dangerous Voy a intentarlo así Su eterno nivel Zumbao No le va a llegar el turno nunca Pero Esta es tu unidad de por vida Si no hay problema Puedo organizar la guerra Y para poner marcas Nada de sobre encargar Mr. Gaze Y el tema de las marcas Pero el que esté Yo no lo veo mal Cuanto más las manos Así si no hay Si hay alguien Que esté ahí liado Y que tenga cosas que hacer Ese fin de semana Otro lo puedo hacer Vamos a corregir la estampada Que hemos tenido Haciendo uno de los tech No te estampéis eh Pegasus No me jodáis eh A ver Marco como tiene sus equipos Claro Tú los tienes a dos millones y medio Cabrón Claro Sí sí Los tienes a A un nivel bastante más considerable Al mío Y eso Yo pensé que los tenía Los tenía bien a buen nivel Pero Sí sí Los tienes ahí potentes Que yo los míos Mira en comparación con los tuyos Dos millones Este uno O seiscientos Dos millones Los extremos Casi dos millones Los Pegasus Y las piedras Sociedad Obviamente ni está Tendré que hacerle Un hueco un día Cuando ya esté terminada Incursores terminados Por aquí parece Que sí ¡Muchas gracias Tío Por ese Primazo Muchas gracias Cuatro mesazos Corazones enormísimos Para vos A ver Que se vea bien Vamos a hacer Las incursiones Con la otra cuenta Que si pensáis Que si Bueno Vamos a pasar Primero la energía Ya tengo aquí acumulada De hecho ya El tino de cuatro Sí Lo he hecho esta mañana Vale Y el cinco También Y el siete También Vale ¿Eso está farmeado? No Conseguido Buenas Mr. Fog ¿Qué tal? Aquí bien Tío Estamos haciendo un poco Un poco de todo La verdad Hablando un poco Sobre todo De las novedades Y de lo que va a venir De la torre de kill Pues esas incursiones Voy a hacer una arena A todo esto Ahora que termine Veo Yo en la secundaria Sí que subo Los equipos Todo lo que puedo Para no hacer incursiones Voy a poner al nivel de 29 A mi amiga Val No sé si había gastado oro Sí había gastado oro ya Pero bueno Da igual Hacemos las incursiones En un pliki Y Y hacemos una arenilla Y si no pasamos un rato Se va a acabar ya esta incursión Yo creo que no merece la pena Entonces hacerla Me espero Aquí los abrimos a las 8 A las 7 y media 7 y media ¿no? ¿Por qué a las 8? 8 y media Ah claro Porque ahora no habrá llaves ¿O qué? Claro Entonces ya No aguarda el cambio de hora ¿Vale? Seguramente sea por eso Tiene pinta Pues nada Entonces esperaré a hacer eso Y vuelvo a cambiar de cuenta Aquí Ojo El 17 Me cago en su puta madre Tío Que le había dejado el 9 4 Este que no tiene rojas Adelita tu crisol Ya lo he mirado Tiene tan mala pinta Como la semana pasada Legal Steel Soy el segundo O tercero por la cola Pero si Ahora entramos Si queréis Cuando desbloqueé un jinete Apocalipsis El evento desaparece O tengo que hacer Todos los hitos Primero No Los hitos se mantienen Pelocho A partir de ahora Los hitos se mantienen Entonces la próxima Tienes que hacer Más puntos Tienes que superar Los puntos que has hecho Para conseguir Las estrellas Que te faltan Del jinete El evento desaparece Hasta que no tienes Las 7 estrellas amarillas Este debería ser easy Este combate Si te me destroza Quicksilver Bloqueamos aquí Y ya está GG Bueno Muéranse señores Muéranse ya todos Háganme en favor Bueno Recordadme Dentro de 15 minutos Que vuelva a jugarlo ¿Vale? Que no se me olvide A ver si puedo Empezar a remontar Un poquito hoy De cada mañana Vale Y habíamos hecho el crisol ¿No? Vamos a mirar A ver Ya yo que en el ranking Fijaros como voy Entre todos los que hay Estoy aquí El tercero por la cola El más pequeño Tiene 41 millones Y el más grande 69 Bueno la semana pasada Los había más grandotes La verdad Se nota que he bajado Porque la semana pasada Perdí 2 Y gané 1 Con lo cual La semana pasada Dígamos 1 de 80 Y algo Y 2 Y me tocaron 1 de 88 Creo 1 de 77 Y otro de 70 Fueron los 3 enemigos De la semana Me cagaron en su puta madre Al último le gané Al último de 70 Le metí un perfect Y no pudo Y él falló Ese estampó Madre Rusia Arcángel Este se No sé Uno que le ha robado El nombre al otro Al community manager Tobal Este me suena 66 Y el McLovin Este me he pegado con él Yo creo Sí Este es de mi nivel Cada vez que tienes En defensa En arena No recuerdo Supongo que será Caballero negro Skrull Apocalipsis Con Miss Marvel Y el duende No recuerdo ahora mismo No Lo mismo que tengo Para ataque Miss Marvel El caballero Del vacío Si esto ¿Qué equipo aconsejas Para arena Quitando el Skrull Que no lo tengo? Siempre Uriax Es la La respuesta Es la misma En arena El equipo Que tengan Tus rivales Que no puedas vencer Dentro de tus posibilidades Si tienes Skrull Estás jodido Sin Skrull Bueno Puedes ganarlo Sin Skrull De hecho Si haces un equipo De hemorragias Con Ghost Rider Roby Reyes Con Morgana Con la gata negra Creo Lo puedes ver Está en Youtube Subí un vídeo De ese equipo Con Morgana En la arena Para acabar Con el Super Skrull Sin tener Super Skrull Pero normalmente La respuesta Es esa Es tirar Lo que tengan Tus oponentes Es la meta Digamos Si tu oponente Tiene un equipo Para que no puedes vencer Copieselo Copieselo Porque es lo que funciona Hola canal Que has visto El mensaje de mantenimiento De la tienda De la web O lo desactivan El 23 a las 11 De la tienda De la web No, no lo he visto No lo he visto Pero la web Sabéis que tiene más fallos Que fallos Falla bastante Vale No se que más He dicho Antes que iba a hacer Estoy super espeso Hoy Estaba muy bien Hace un momento Pero no sé si era La falta de energía Hace tiempo ya que Merendeo Lo que sea Y necesito un poco De energía Por algún lado El problema es que Como estoy chunguillo De estómago El tema de cascarme Una Coca-Cola Está fuera de De cuestión Entonces Me comeré un platanillo O algo Para recuperar Fuerzas Estoy con la guana secundaria Y no lo estáis viendo Estoy recogiendo Las recompensas De De la otra cuenta Cato esto De ir a dejar de jugar Con esta puta cuenta Y empezar a Y empezar a A jugar con la nueva Pero La nueva es que Ni ha sido creada Todavía ¿Ya está? Vale Ya está todo Vale Pues Ah Ya me acuerdo Lo que he dicho antes Que iba a hacer Y no lo he hecho Que es Abrir orbes A casco Porro Tenía aquí Orbecillos Que los he guardado Porque siempre Me mola más Abrirlos en el stream Tengo aquí Los del diamante La semana pasada Del crisol Así que vamos a ver Primero Bueno Mr.Gaise ¿Qué tal? Primero ¡Ojo! No los voy a utilizar Hasta dentro De por lo menos 4 o 5 meses Pero se celebra Se celebra Sí señor La única putada Es que ahora Me obliga a comprar La roja La séptima Pero bueno Sí señor Sí señor Bueno bueno Uno de tres diamantes Ya no va a salir Más que mierda ¿Verdad? ¡Ojo! Dos Vaya Repetido Si ha sido azul Guapo Bueno Vamos a Aquí Abrirlos De ese señor Vamos a ir con ellos El drop de estos Entre 2 y 30 Siendo un 0,5 Los 30 fragmentos Que eso debería ser el dorado Pero probablemente Con nuestra suerte El dorado Puede ser 15 O incluso 6 Porque creo que el azul Es 4 Probablemente el morado Sea 6 Y estos sean dorados Muy probablemente A mí todos los personajes nuevos Me vienen saliendo De 7 rojas En los orbes A ver si abres orbes Y de estrellas rojas Sí claro De hecho este tío Creo que el tengo En 6 o en 7 No lo sé Ahora mismo Tendría que verlo Bueno vamos con el primero Venga Primero de todos El puto Cuando se haga verdes Que es el mínimo En los normales Ustedes tiene suerte 4 Bien 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 Así que sean todos así De 4 ¡Ojo! Me está escuchando 2 de 4 La última me salió muy mal De hecho ¿Cuántos tengo? ¿Llevamos 3 de 4 seguidos? Locura ¿Tenía cuántos orbes? Tenía 30 30 Por 3 con 6 Deberíamos tener Aproximadamente Unos 90 Y Un 92 Más o menos El 4 es verde No El 2 es verde El 4 es azul Si llevamos 3-4 seguidos Llevamos 3-4 seguidos Es por eso Porque es el azul Tía Antes me he salido Y ya la hemos liado Estamos en buena semilla La hemos liado Reiníciate Azul Azul de 6 Mira El de 6 no es morado Es azul Entonces yo creo que El otro El de 15 Va a ser morado Abrir de A1 A CKM No protaje el algoritmo O no tiene nada que ver No En principio No tiene nada que ver Pero siempre se ha dicho Que abrir de 10 en 10 Es como mejor Yo lo suelo preferir Pero hay tampoco Que hacer hoy Que he dicho Bueno Pues así lo llevamos Porque si los de 10 Hemos terminado en A En 2 aperturas más El morado Es de 15 Que me ha salido 1 Vale Vale No te había leído Venga 10 Pumba Azules todos Pues de 10 26 O sea por debajo De la media Es que la media Factoriza el otro Y el último Nada Otra basura Me está saliendo mejor Por debajo Bueno Pues en total 68 fragmentos Más los que nos hemos llevado Antes que han sido como 12 No ha llegado Yo creo a 80 Pero bueno Rascamos la cuarta Que es lo que yo quería Si bien Esta si tenía las 7 rojas Ah si me salieron hoy Cuando me saldría Para Spiderman India Me salieron las 7 bastante yo Vale Pues la quinta Está muy muy lejos No vamos a llegar Ni de coña Está haciendo fragmentazos Pero bueno Todo lo que pueda rascar Si rasco 20 más Con un pase Se queda falta De unos pocos Cuando hago Otra apertura de orbes Y cuando meta a esta gente Dentro de un mes Podemos llegar a las 5 El cara zombie Correcto Que ese Ser father Es duro Te consume la vida Me han dicho Bueno pues ya lo estáis viendo Esto es un poco Como tengo yo Mis Pieders En la ñorda Pero irá mejorando Con el tiempo Ya 4 estrellas En este tío Es decente Para incursiones Es el mínimo Un poco Que se puede pedir Si no Me los van a nukear Y en cuanto pueda Pues le meteré A este tío Le puedo meter La categoría 18 Sin problema Porque tengo El cacharro Lo único que falta Es el nivel Tengo que meterle Nivel 95 Obviamente 5 niveles Pues En los próximos días Le meteremos más Porque es que ahora mismo Porque hemos cobrado El oro de la guerra Si no Estaba canino Pero yo me he gastado 4 millones Voy a controlar Porque la semana pasada Me flipé Me gasté un día 12 millones Otro día 8 Y me quedé Así Canino Comas de órganes Fuera del oro de guerra Vivo a Con lo opuesto Pues es decir Lo gasto 4 o 5 millones Al día Más o menos Y cuando De hecho Este fin de semana Como me pasé Y un día abrí Como digo 12 millones Me gasté Otro día 8 Tuve que abrir Orbes de oro Entonces de orbes de oro Voy bastante bien Porque intento No tirar de ellos Albo de emergencias 400 tengo ahora mismo Abrí este fin de semana Como 50 Para poder Subir subiendo cosas Pero voy bien Voy bien Como farmeo todos los días Los orbes de oro Ahora mismo farmeo Eso todos los días Los 3 nodos Que hay aquí En el nexo Y los 3 nodos Que hay en En héroes Y lo que me sobra A módulos de entrenamiento Es que el oro Si es lo que decís El oro sea muy muy fácil De hecho ahora voy a la tienda Y lo mismo veo algo jugoso No Veo chi de mierda El chi te lo voy a meter Por el culo Pero Eso Pero si Lo que quiero que metan ya Es lo de los putos orbes Chicos Me está consumiendo la vida El tener aquí 4000 orbes Aquí también tendrían Los cuantos únicos Pero es que no quiero Tener que abrirlos De dicen 10 Es que es abrirlos De dicen 10 Es abrir esto 394 veces Para que salga Un único En cada 100 Nada No hay noticias Chicos Seguimos trabajando En ello Esto es toda la noticia Que tenemos Por desgracia Los abres de oro Cuando los abro De la 10 Me dan ni siquiera Dos millones de natal No, no suelen Lo normal es que te Un millón setecientos Un millón ochocientos Habitualmente Tú al final Los abriste Es que me da Muchísima pereza Chicos Si fueran los de categoría 18 Los tengo menos Sabes Estos no me duelen Tanto Se van abriendo Y ya está ¿Cómo se posicionan Orbes de mega oro? Gastando Gastando Con eventos Free to play No hay más Creo que En algún sitio Los daban ¿No? En algún evento Habíamos visto Que daban uno o dos ¿No? Pero No hay más De ser de pago Y además Si te tocan Amplía mogollón La distancia Con tus Con tus colegas Porque comenté Que los 100 millones Estaban 100 millones de oro Ahora en un momento De un orbe Es una locura eso La emisión oscura 6 No, la 7 ¿No, Carlius? La 6 no hay Yo creo En las 7 Los han metido Será que lo vi Como Está bien Que los metan Pero al final La probabilidad Es tan baja Que lo más normal Es que nunca te salga Creo que es Como una posibilidad Entre 200 ¿Sabes? Y si vas a conseguir De esos orbes 10 al año Tú me dirás En 20 años Lo consigues Al ritmo que va el oro Nos van a tener que dar En la nueva incursión Esa de Las incursiones destacadas Un orbe de oro Al día Para Para que podamos Seguir el ritmo Del gasto ¿En tu cuadra secundaria Ganaste una vez Mucho oro? No En mi cuadra secundaria Lo que siempre ganaba Era el ISO 8 Y el nivel 5 En los orbes de ISO 8 Cuando los daban a casco Por los eventos En mi cuenta secundaria Simplemente salían 5 millones 8 millones 3 millones Y en la principal no Es que si me hubiera salido Un par de veces Es que en la principal Nunca me ha salido nada así Si me hubiera salido Habría entrado un mes antes O sea Habría terminado un mes antes La dimensión No Habría sacado un mes antes Apocalipsis Es que nunca me salió Todo el mundo tenía Todo el mundo que tenía Apocalipsis grande Era por eso Ahora tienes suerte Con los orbes Vamos a ver el total De 300 orbes De estos ¿En qué se traduce? Pues aproximadamente Entre 50 y 60 De cada único El resto me da Un poco más igual Esto no lo voy a abrir Si el cabello de 17 No me importa Esto si me importa Por los únicos Venga Vamos a empezar a abrirlos Es que necesito Los únicos No lo voy a mirar mucho Pero bueno Si sale osmio O cromio Lo que necesito Es titanio Bueno Esporras también necesito Pero necesito titanio Titanio Y por supuesto No va a salirme Oye Cate ¿Qué andas farmeando Con energía de campaña? Muchas veces se me olvida Gastarla porque no hay algo Lo que estoy farmeando El único personaje Que tengo que farmear Actualmente Es mancha solar En el capítulo 4 De héroes difícil Y después El resto Farmeo todos los nodos de oro Lo he dicho hace un momento Los 3 del nexo El de Los capítulos son Los pares El 2, el 4 y el 6 Los nodos de oro Y en héroes Los 3 de oro Que casualmente El de mancha solar es 1 El de Spiderman noir es otro Y el tercero Es el de eco Y ya cuando me ha gastado Toda esa energía Me abro los de Módulos de entrenamiento Que eso de momento No tengo el problema Pero Algún día lo voy a tener El problema de módulos de entrenamiento Porque cuando tienes El problema de oro Lo tienes de módulos Entonces Viene bien siempre tener módulos Porque algún día A poco se soluciona El problema del oro Y entonces Necesitaremos módulos Y será un gran problema Entonces Todos los orbes que puedas Ahorrar de módulos Mientras tanto Están bien Bien ahorrados Pero ahora mismo El problema es el oro Entonces Farmeo los del oro Y cuando termino con los del oro Voy a los de los módulos de entrenamiento Y es raro Que tenga tanta energía Como para poder farmearme Los 12 nodos Muy complicado Yo Tigra ya terminé con lagarto Y si me ha hecho solar Es el primero que farmeo Si me ha hecho solar Es importante Porque es incursiones Yo Tigra ya terminé Y el lagarto también Tal vez la apertura Que hice hace poco Me dio muchos fragmentos Pero creo que antes De esa apertura Ya los tenía Maxeados Forkastar Realmente la tienda de guerra Desde que lo pusieron No me ha salido una vez Yo lo he comprado hoy mismo De hecho Pero si que es verdad Que es la tienda de guerra Es la más odiada Porque apenas salen personajes Se lo hemos dicho Que lo amplíen ya Porque Nos pasa a todos O sea De hecho Creo que O aún no he terminado Con Ironheart O poco me falta Pero no he terminado Porque es eso Es que aparece tan poco Que es que apenas la veo De hecho Cuando la veo en el orbe En la tienda de Ultimus La compro Ironheart El de asato Que metan a mente Colmena Puede que te metan Alguno O rollo bueno No sería raro Pero lo más probable Es que metan ahí Alguien de otro equipo Un poco más random Los de incursiones Es raro Que caigan en esa En esa tienda Si Ironheart Yo la suelo comprar Un par de veces A la semana Dos o tres veces A la semana Y Ford jamás Era algo similar En la cuerda secundaria Por ejemplo Aún no he terminado Con Ironheart Seguro Porque lo he comprado Hace un rato Pero ahora Miramos Mira un poquito De titanio He salido ahí Ni tan mal Es que llevo ya 400 orbes De mierda Y aquí seguimos Tío Ahora mismo Para mí Es el peor sitio Donde pueden meter Las cosas En la tienda de guerra Porque tardes tantísimo En farmearla Que puedo tener Los créditos Pero No me sirve de nada Y además Tampoco tengo un orbe Porque en el resto En asaltos Y en incursiones Yo voy abriendo el orbe Que hay El orbe O sea Ahora por ejemplo Estoy ahorrando ya orbes Todos los hitos De alianza De incursiones Y hitos de asalto Todos esos orbes Los estoy ahorrando ya Cuando me metan El siguiente personaje Ahí Los abriré todos Entonces al final Esos los termino Mucho antes Esos probablemente En 15 días Los he terminado Cualquier personaje En esas tiendas Pero los de guerra Son los que más tardo En crisol no Porque no hay tantos personajes Y no rota tanto Pero en guerra Es un fastidio Hostias tío Que llevo aquí en dos orbes Ya Y me quiero morir Cada vez que venga Rework a Wolverine Con la peli Podría ser Podría ser Pero Porque puede estar Es un personaje Que puede estar En En el equipo De Pandapool Puede estar En el equipo De De Alpha Flight Mira un poquito más De Titanium Y tan mal Entonces puede estar En los dos Probablemente No esté ninguno El de los Sicarios Yo creo que van a hacer Rework A Deadpool Y Deadpool Con lo cual Ahí ya no creo Que haya hueco Para Wolverine Y sadly Tampoco para Domino Que falta le hace Que es de los peores Personajes del juego Si no el peor Va a salir un nuevo Wolverine No lo descarto Perfectamente Puede salir Un nuevo Wolverine Si, si Sin problema Pero también podría ser Un nuevo Pool ¿Sabes? Podría ser Aparte de Pandapool Podría ser Cabeza Pool Perro Pool No va a ser Lady Deadpool Lady Deadpool Porque Porque lo votamos ¿No? Y elegimos a Pandapool Pero Si no Sería otro candidato Ojalá mantenga el viejo Porque tiene trajes Y demás Ojalá Pero esos trajes De Wolverine No hay quien los cace No tengo ni uno Match En arma X Ocupa un Reward 8 Para ayudar a Omega En Crisol Ya Pero al final Le da el más prescindible El equipo Por desgracia Buenas criptas ¿Qué tal? Ha venido a Lo más emocionante Que es abrir orbes Cuando quieres abrir 4000 orbes Buscando únicos Porque no tenemos El abrir todos Acabo de llegar del gym Bien Bien Ahí hay que salir en forma Yo voy a decir Porque me hice De la manera más tonta Me hice daño en el hombro El hombro siempre lo tenía tocado Chicos Y Debería hacer más ejercicios De hombro Para fortalecerlo Porque se me ha salido Un par de veces Entonces A nada que hago Un ejercicio Estar hacia atrás Como que se sale De su sitio Entonces tengo que fortalecerlo Y de un mal movimiento Que fue ayer O ayer yo creo Pues Pues se me jodió Me duele O sea No se sale del todo ¿Sabes? Como que se sale un poquitín Igual a su sitio ¿Sabes? Pero como que los músculos Aquí no los tengo que tener Como muy fuertes Y cruje Ahora mismo No salió Porque los Los músculos Digamos frenaron ¿No? Pero Pero Hace como En plan rotura muscular Ahora mismo Me duele el hombro Porque Suamente tiene una rotura muscular Entonces tendría que estar Una semana Sin moverlo mucho Y entonces acaban Hacer flexiones Y otras cosas Pero Bueno Hacer abdominales Hacer estadillas Hacer cositas Para no Para no echar tanto culo ¿Te viene en Instagram? Vení que quedasteis por Madrid ¿O qué? Sí Sí Fue inesperado No estaba planeado De hecho el viernes Se me olvidó totalmente Avisaros de que no iba a haber stream Pero no era por eso Ya había quedado anteriormente Con mis amigos en Madrid Y no iba a poder Hacer el viernes Pero me avisó Vení El propio miércoles Por la noche O por ahí De que iba a estar Dos o tres días en Madrid Entonces dije Hostia pues Ya que voy a Madrid Tío pues te veo antes Y quedé con él antes De ir a eso De hecho la tengo por ahí Bueno pero podéis ir a mi Instagram Y también la tengo ahí colgada A ver Uy ¿He quitado la esta? Sí lo he quitado ¿No? Lo he cancelado Ahí Ya está Eh Tengo por aquí la foto Yo creo A ver Ahora hace un poco Pequeña Que está Está súper grande Buah Esta maxicalidad El Benny Gasta buen móvil Porque la hizo en la foto Con su móvil Mira por aquí está Dios la pongo ¿Veis ahí? En el En el brillante Con bocata de calamares No No hemos tomado ningún bocata de calamares Tomamos un Un refrigerio Líquido Pero Bien Estuvo bien Estuvo bien Pasamos un buen rato Praticé mi inglés Chuchurrío Que tengo Y le estoy preguntando por cosillas ¿No? Ahí compartimos posturas Hablamos de cositas del juego De cositas de los envoys Estuvo bien Estuvo bien Un tío muy majo Súper guay Y oye Ojalá No veamos pronto Ya me ha dicho que Que me espera en Los Ángeles Pero Me pillan un poco lejos Los Ángeles El tema de Los Ángeles Cuando no pague Scoply El vuelo Ahora mismo Para mí no es accesible No este cabrón Se está haciendo las Américas Me ha dicho que había estado en París Que va a estar en En Portugal En los próximos días Después irá No por dónde me dijo Pero también por aquí Por Europa Varios sitios La buena vida Es que ya te digo Que allí Se puede vivir Se puede vivir bien Oye Nos ha tocado la canción buena Se sigue así Para hacer revisiones Correcto Seguimos igual De hecho El martes no Porque todavía Bueno A lo mejor el martes Hasta ahora Me están leyendo ya Pero Martes, miércoles Se lo volvemos a recordar ¿Vale? Ya les dije Mira Es una cosa que le comenté A venir el otro día Que yo iba a ser muy pesado Con eso Me dijo Que iba a tener Todo mi apoyo Y Para hacer presión De grupo Así que bueno Les pondré Weekly Reminder Esto sigue sin funcionar Y me estáis jodiendo El contenido De los lunes Y de los viernes Y además La gente de mi Discord Se queja un montón Porque no puede hacer Revisiones De plantel Decentes Tu revisión Muerta Muertísima Muertísima Tengo aquí Tengo aquí La lista entera Bueno Ya no sé La lista Pero ya Como no No la estoy usando No sé Donde tengo la lista Ahora mismo Por algún lado está Mira aquí está Hice lista nueva Porque la otra Ya se había jodido Se había llenado Toda la hoja Y dije Pues hago lista nueva Y aquí tengo 12 revisiones Este es el número 8 Kirtach Pero tengo ahí 12 revisiones muertas Del asco tío Del asco es una lástima Porque yo también Me lo pasaba bien Haciendo revisiones Estaba entretenido Bueno Nos hemos abierto 1300 orbes 1300 orbes Deberían ser 13 únicos De cada Aproximadamente ¿No? Vamos a abrirlos todos Y después Me hago una arenita Que Ya yo creo Ha pasado el tiempo Desde que hice lo anterior Y hay que retomar El top 10 Que dice top 10 Dice top 5 Vale Vamos a ver Cuando se han salido De cada Desde algunos Han salido Por encima De los 13 Y por otros Por debajo Este por debajo Este por encima Mira Putas esporas Pocas La astral Regulera Miasmas Bien Bien Porque me hace falta Miasmas Esta es bien Mira Necesitaba titanio Mira de puta madre El titanio este 8 de osnio F F aquí Con el osnio Vale Vamos a la arena Vamos a la arena Llevamos un mes Con caca Si Llevamos un mes Desde que se jodió Eso Es que Yo no entiendo Que las cosas No se puedan arreglar En un mes No lo puedo entender Pero igual que Tampoco entiendo Que no haya La tecnología Esta del ojo Alcón En el fútbol Porque no hay No hay ganas De señor Tebas De gastarse Los dineros ¿Por qué os saco esto? Bueno Por el partido de ayer Que hubo polémica Polémica arbitral Por culpa de la liga Un periodista Tico Muy bueno Fue todo pago Por una agencia De viajes a España Para ver el clásico Lo afortunado Pues si Efectivamente Afortunado Que te cagas Quien Quien pudiera Macho Porque un viaje Para allá Cruzar el charco Es Es carete Lo tienes que coger Con mucho tiempo Para que salga bien Y yo creo que Incluso con mucho tiempo Que no debe bajar De los 800 pavos 700 pavos Por ahí puedan dar La historia Muy caro Cambiar de charco Bueno y lo mismo Si te vas a Japón O Corea O algo Es casi igual De caro Pero bueno Soy madrista Y creo que fue gol La verdad Kanek Pero como dices La Premier League Tiene esa tecnología Y sabe cuando es gol Y cuando no es gol Yo no lo sé Yo sinceramente No lo vi claro Podría ser Y podría no ser Sinceramente No estaba No estaba claro Y para eso Debería estar Debería estar bien Tío Y si el árbitro Decreto que no es Porque de primeras Le pareció que no Y luego no hay nada Que confirme Que lo es Al 100% Pues unos dirán que sí Y otros dirán que no Entonces al final Nos quedamos igual Es lo que diga El árbitro Si hubiera que decir que sí Tampoco le podíamos decir Que nada Vamos a matar Apocalipsis A ver Cuálta que de Iso Mátalo 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 Bien Ah Y esta misma No tiene alteración Pues al caballero negro GG No sé si es gol o no Pero me parece muy Reduccionista Decir que por ese gol o no Es lo que decía El partido Habiendo tanto tonto Por delante Eh ya Pero ¿Sabes lo que pasa? Que el señor Javier Hernández Creus Es un Es un quejitas ¿No? Entonces siempre La culpa no es suya De haber perdido el partido Siempre la culpa es de otro Entonces Si ha pasado eso Ya condiciona Todo el partido Todo cambia Todo tal Porque con ese gol Ya nos habríamos puesto Por delante Y bla 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 Entonces Pues Tío Hay que saber reponerse Si vas perdiendo Te repones Y remontas Y le echas cojones A ver El Barça tuvo Ratos en los que jugó bien Y jugó mejor que el Madrid Pero yo creo que el Madrid Fue superior a lo largo De todo el encuentro Y creo que la victoria Es merecida Pero un empate Tampoco me habría parecido injusto Pero si me habría parecido injusto Ganar al Barça Porque creo que no lo merecieron No hicieron el esfuerzo Para ello Y más con lo que se jugaban Que se jugaban Mazos millones Porque ya eso Les condiciona La Supercopa Que son como 15 o 20 millones Ya con la Champions Se quedaron fuera En un delito Se de clubs Que les va a pagar 40 o 50 millones Solo por participar El Barça Durete La mini que parece el jugador Tiene talento Pero si claro El Real Madrid Veniendo de atrás Ganó y ya está Y el Madrid cansado Con la paliza que se pegó Dos horas de partido Contra el Manchester City Esta auténtica burrada Lo que jugaron Que el Madrid estaba reventado Y se los notaba a algunos Yo a Bellingham o Vinicius Todavía no les voy a correr Como han corrido otros días Pero bueno Bellingham juega al visionado El 9 A ver El 6 Es obtenible Y el 5 También Va Yudo es el mejor Quiero la camiseta de él Y yo Pero también ¿Sabes lo que pasa? Me la compraré a los chinos Me la compraré falsa Porque Ganar 100 pavos Una camiseta Como que tampoco Entra mis planes Ahora mismo No entran Bueno Aunque me la financie Dragonair Silent Gods Que Joder Los 4 putos vídeos Que dice la temporada 3 Chiclin 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 Ese puto juego Tío Es que es imposible dejarlo Yo sin jugar un montón Pero como me digan De volver a hacer vídeos Para otra campaña Me la tengo que plantear Pasa que no de diario De diario no Porque creo que no lo merece la pena Pero si es de campaña Si volver a hacer vídeos No compréis camisetas oficiales Que es la ruina Ya Pero también es como se financian Los clubs Entonces si valoras La economía de tu club Pues hombre Comprad unas camisetas Si te las puedes permitir Si no Te compras una de los chinos Que ni se nota ¿Sabes por qué no se nota? Porque los chinos Lo copian todo Entonces Seguramente los chinos Estén utilizando La misma tela Los mismos todo Y se cosa en la fábrica Igual Que la fábrica oficial Porque al final Es la fábrica al lado Que está haciendo falsificaciones Y al final Todos de Filipinas Y de Indonesia Y Es una locura Pero si Ah hemos hecho Mía Forja ¿Quién decía que no estaba Forja? Comprado Forja Ya como es la séptima Me importa poco Bueno No me importa poco Porque tengo dos putos diamantes En Forja Me vendían de puta madre La verdad Pero bueno Ojo ¿Qué ha pasado por ahí? Zopa 1, 2, 3 1, 2, 3 Zopa nos enseña a contar Muchas gracias por el Follow tío Bienvenido al canal Y espero verte por aquí Muchos más días Y en la tienda de Crisor Paso parecido También rota mucho Y al rondador Lo estoy comprando bastante Pero es que me sobran Mazo estos créditos Porque no tengo nada Y comprar con ellos Que rondador cuando me sale Una vez al día ¿Qué subimos ahora? Yo estoy subiendo Las Piers Sociedad Las Piers Sociedad Y la Camarilla Es lo que estoy subiendo Y si no pues Las Piers Sociedad Y la Camarilla Para Kill Muy variado todo Me compré La quinta de Perdón La sexta Del Dormamo La compré esta mañana Estoy sequísimo De créditos oscuros Mañana seguro Que dice Que ponen Para el Super Scroll O alguno de estos Pero Pero me han dejado seco 300 Ay Lo vi azul Pensé que eran 300 Habría venido muy bien 300 la verdad 111 Buen número Te lo enseño Kirtas Es lo que estoy subiendo Yo Ahí lo ves Aquí tengo Las Piers Sociedad Que es lo que estoy subiendo Estos días Y tengo que terminar Con el líder Que no lo subí a 95 Y luego ya veré Si me compensa Subirlos a 18 O no Porque no tengo claro Que vayamos a poder pasar El nodo este Del Black Knight De categoría 19 Nivel 100 Con mis Tiestros del Spider Verso Creo que nos va a destruir Entonces bueno Pues yo voy Poquito a poco Subiéndolos Dos días Nos quedan Para la torre de kill Así que habrá que darle Cañísima Ojalá la torre Hubiera empezado hoy Tendríamos cosas que hacer Algunos yo lo vi subiendo A nivel 100 Pero Todavía no Mako por ejemplo Se sube a 100 Los equipos de incursiones Para hacerlo En En sim Una opción Pero en el futa 3 Me da a mi que eso No os va a servir No haces nada en sim ¿No? Imposible Ya lo suponía ¿Qué estás utilizando Ahora mismo En los nuevos diestros? Kirtats ¿Te has utilizado Cabellero Negro Con los diestros ¿O no? ¿A qué estrell? Yo la última vez Utilicé A A los 3 Porque ya no tenía El Spiderman India Creo Y a los 3 De la espía de sociedad Con Kestrel Y Caballero Negro Me hizo un nodo Al final Pero Muy mal Muy mal La verdad Porque no los tengo Bien subidos todavía Es que el indio Se muere rapidísimo Lo tengo muy bajo Claro Pero es que No hemos tenido su evento Lo tendrás a 2 estrellas Y con eso Es como si fuera de papel Y hago la 3 Aunque de vez en cuando Se falla Yo la 3 Creo que empezamos a hacerla Esta semana No sé cuándo Pero esta semana Empezaremos a hacerla Con lo cual Habrá que darle Cañísima Ya se acabó La buena vida De hacer simulador Que yo creo que a 2 millones y medio Tío Deberían poder hacerse Los putos nodos Con los equipos nuevos Al 4 es jugable Si Si yo ya tengo El Peterby Parker Lo vamos a acabar Con los orbes Al 4 Y Ya con esto Va que se mata ¿No? Ahora el cero de pruebas Para ver si está la torre Creo que está Legal Steel Creo que está Pero ¿De qué le sirve? Bueno no sé Es que no sé si podemos streamearla Ahora que lo pienso A ver Un segundo Si No puede que no se pueda Pero vamos Que lo que vas a ver Va a ser parecido A lo que ya habíamos visto En el infográfico este En la El documento ¿No? No veo que no se pueda streamear Así que no creo que haya muchos problemas Es que al final La torre es un copia Pega No va a servir Para que nadie se prepare Ni nada por el estilo Mira, mira Habéis visto también Que se han publicado Los nuevos shorts Que he estado Este fin de semana Trabajando en ellos Señor Yo creo que tengo Estoy abierto esto Voy a cerrarlo A ver Un segundito Claro Es que estoy Tengo demasiadas cosas Ahí Si se vio de prueba Siempre va un poco Como va No va a tardar en cargar Pero se está abriendo Lo voy a poner Por el otro lado Ahí se está abriendo Lenta Y progresivamente Ya aprovecho Y como Mientras está cargando Os meto un poco El spam Del nuevo short Que se ha colgado Hace un momento Del top 10 De mejores equipos La torre solo será Para jugadores veteranos Si En su mayoría José suele ser Un modo de juego Para eso O sea Tú puedes entrar Tiene unos requisitos De Si no recuerdo mal No tiene requisitos De amarilla Las amarillas Creo que la torre De Del satélite De sword Pero el nivel Es alto La dificultad Suele ser alta Probablemente Solo puedes hacer Los primeros pisos Como mucho Si acabas de empezar A jugar Bueno, sí Aparta Para 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 ¿Está aquí? No, aquí no está ¿Estará en eventos? Está en eventos Mira, ese es el nivel Del 114K Del primer De la primera celda ¿Vale? Cada Cada piso que haces Te da unas recompensas ¿Vale? A priori Módulos Oro Y Algo de equipo rancio Y bueno Fragmentos de De Wenon Que no es farmeable Con lo cual Oye Se 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 celebra Cada piso Es un hito ¿Vale? Es así de fácil A ver ¿Qué hay? ¿Cuándo te dan Lo de Wenon? Dos estrellas rojas En el hito 22 3 4 5 6 7 Está bien Que las vayan Andando así En vez de 4 6 10 ¿Sabes? Que sea progresivo De manera que si alguien Rasca 3 Rasca 3 Y si no rasca 4 Pero Que no sea 4 o 0 Como así otras veces Esa parte me ha gustado Estos son de categoría 18 8 No está mal Buenas cantidades 38 39 Estos son ya los últimos Un diamante En el hito 40 Bien Los únicos de la espía de sociedad En los últimos 2 Y 3 diamantes Para el piso 46 Que no vamos a llegar Vamos a quedar Probablemente por acá Depende Porque creo que el 42 Es el piso del Black Knight Creo A ver Son de 73 No sé si algo Podré hacer A ver Podrás llegar Probablemente Por acá Aquí ya empieza Categoría 16 Que no sé si tendrás Mucha categoría 16 A ver De momento aquí No hay requisitos Los requisitos de equipo Llegan más adelante Pero ya ves que aquí Son personajes de categoría 15 Que aquí con tu nivel No vas a poder Probablemente matarlos Sí Categoría 13 Estás tú Ya Pues Tú probablemente Llegues al piso 10 11 Puede que 12 El 12 me parece durillo Con la guardia del infinito Pero puede Puede que continúes A ver Depende de los personajes Que utilices Los difíciles son estos No digas bestias Y especialmente Este Este es una putada Porque es el nuevo 42 Y tiene un Black Knight De 3 diamantes Categoría 19 Lo más hecho que tengo Es los X-Men extremos Si el problema no es ese José El problema es que En cada Zelda Tiene unas restricciones Entonces Para los nuevos 5 6 y 7 Vas a necesitar Guardia del infinito O guardia de la galaxia Que no creo que sea algo Que haya subido Entonces Pues El problema son los requisitos Y aquí Vengadores Vengadores Si los puedes tener Vengadores La primera oleada Diestros globales Ahora mismo no caigo Pero está el caballo negro Y 4 más Esto no es imposible El Black Knight Creo yo Si Yo también pienso que es imposible Yo creo que está Fumón petardo El Black Knight Está muy bien Pero no puedes ponerlo Como personaje Enemigo Porque Si es un enemigo Que está en una categoría Tantocha Nos va a deletear Los personajes Es que Aquí por ejemplo No puedes llevar A ninguno De los Spider-Verso Nuevos Porque Porque es que A 2, 3 estrellas 4 Los va a matar De un golpe Y encima Con una provocación Que mientras Están aquí Ghost Rider Los dos Ghost Rider Davante de hostias Y el Hulk rojo Y luego baja la gata Y es que Va a ser imposible Quitarle la provocación Si todavía aquí Fuera Spider-Verso Cualquiera Y podías utilizar La mente colmena Podrías contrarrestar Ese caballero negro Pero 3 contra eso Es una locura No creo que se pueda No lo he testeado No lo he probado Chicos Este era el último La otra vez Y yo me acuerdo Que yo creo que me quedé Me quedé Quedo aquí No acuerdo donde me quedé El 38 El 39 ¿A cuál llegué? A ver Estaría en los vídeos De los directos ¿No? Al 31 Y Luego En el último día No sé A ver Tendría que ver El directillo Vamos a ver Esto es la torre No Esto si es torre Esto de aquí Porque hay 3 personajes Aquí Este es de villanos Biológicos No No Apocalipsis es mutante ¿No? A ver Vale Ahí está eso A ver Hasta donde llegamos Pincha Coño Hostia Es del principio No jodas Si macho Pues nada Voy a echarlo Para adelante Piso 27 Este Ese día me tengo que dedicar Full equipa Eso En este directo Desde luego No A ver No hay más Kill Por aquí No No lo debí poner Si busco Streaming Del 12 Del 1 Aquí debería haber algo Buah Es 2023 Olvídate De año anterior Nada 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 No lo debí subir A lo mejor Que tocaran fin de semana Quizás A ver Tendré que mirar Cuando le llevo Kill El 11 El 11 El 1 Claro 12 El 1 Era viernes Putada Claro 13 y 14 No lo jugué Y el día 15 ¿No hice stream El día 15? No No debí hacerlo O al menos No lo subí Pues no No lo debí subir Interesting La misma camiseta No cabrón Que esto es un polo Y eso era un jersey Ahí se cortó El directo Creo que te fuiste a cenar Y lo subiste luego a YouTube Ah es verdad Claro Es que nos tiramos como dos horas y media Es cierto Ah y claro Lo metí como a continuación Pero solo llega hasta el 31 Me parece Es que luego a YouTube Puse como los 31 primeros Sí Sí Los primeros 31 Pisos Luego no sé qué hice Hasta dónde llegué La verdad Es que habría que mirarlo No sé por qué no subí entonces El lunes Lo que hubiera No lo sé No sé No sé Lo llegaste más Pero solo viendo el juego Al 37 38 Creo que llegaste Puede ser A mí me suena el 37 Que le hicimos Y el 38 También Pero con el 39 A lo mejor no pudimos No sé Ya tenemos estos La verdad es que fuimos con Electro Y Electro no era lo más oportuno Habría sido mejor llevar a Venom Y más a hoy en día Con el rework Se han de mucho más a cuenta Vale aquí empieza la muerte Con los diestros del Spider-Verso El primero se podrá hacer Pero el segundo Es una puta locura Es que el segundo Es una locura Es que el segundo No sé si pasaremos Es que este segundo Es duro Y la puta es que Es la celda 42 Chicos Que es que trincamos Los dos diamantes En la 43 Es puta la gorda ¿Te imaginas que nadie lo hace? Yo creo que algún ballena lo hará Porque tú piensas que nosotros No lo vamos a hacer Porque nos va a destrozar Este hijo puta Pero quien tenga ya Todos los diamantes Y categoría 18 Resistirá a los hostias O sea que tenga un Kraven De tres diamantes Categoría 18 O 19 incluso Una gata negra Tres cuartos Bueno la gata negra No va con diamantes Todavía ¿no? Los meten ahora En el evento este Que estamos haciendo De esta semana No sé No sé Ah yo creo que lo hará la gente Pero Se han fumado algo Black Knight ¿No crees que te pueda matar a todos? Es que la putada es Que no baja el Black Knight solo Es que si veamos el documento este El problema es que bajan Estos cinco El tirón Es que bajan Los dos Ghost Rider Y el Hulk rojo Lo único bueno Es que no estás en guerra Entonces Solo si le pegas al tío Va a ganar cargas Pero estos tíos Son unos hijos de puta Y te van a meter Hemorragias Hasta en el ojete Luego la segunda oleada No es tan mala Pero tienes que haber matado al Black Knight Es que entonces Diestros del Speeder Verso Para hacerse este puto piso Es que necesitas curas De alguna manera necesitas curarte Y es que Gata Negra Craven Y los dos Que tenemos del Speeder Verso Actualmente Diestros Creo que no se cura ninguno Bastante yo recuerdo Si, si Yo tengo Craven y Gata Categoria 18 Pero Es que no creo Que vayan a poder Es probarlo Lo mismo alguien encuentra Si ahí llegará Dorquidad Y llegarán otros Y empezarán a testearlo El problema es que Bueno Eso no es lo más Lo de Dorquidad No lo tenemos todos Pero El plantel que tiene El cabrón Pero es que Mira de esto Es que no se cura nadie Es que Yo creo que la clave Es este tío La clave es este tío Llevarle para que De manera pasiva Los otros Se vayan curando Y cada vez que Les lleven una hostia Lo que tengo que no sé Los ataques Del Del Black Knight Cuentan A la hora de las curas Pasivas del Peterby Parker Porque si cuentan Es la solución Claramente El problema es que Te van a matar de un golpe A este sí que Te van a matar de un golpe Estos dos pueden aguantar La hostia Pero Es que te mete Bloqueo de curación Es que te mete Bloqueo de curación Y trauma Y esta mierda No atraviesa eso ¿Verdad? No No Es que no Es que no No, no Lo han puesto maxeado Categoría 19 ISO 8 Nivel 5 3 diamantes Full max ¿Verdad que le han puesto Este nivel? Ya están Están imposibles Es que fíjate Ya escala esto Mira Si aquí Los enemigos Han de 2.800 2.700 3.500 5 Te la fumaste Estos Estos últimos 4 pisos Son para 5 pisos Los últimos 5 pisos Son para Beta Rae Bill Y 10 más No se puede Participar ahí Es que el 42 Yo creo que es el peor del juego Pero si pierdes Al día siguiente Puedes volver a atacar Creo que solo bajas Creo que te quedas En la casilla En la que estás No sé si al día siguiente Puedes volver a atacar La verdad Creo que no se reinician ¿No? No lo sé No Creo que aquí no se reinicia Al día siguiente Bolivir Aquí lo que haces Es que le das Aquí Y como si fuera Un Un este de los ginetes Le das a nuevo periplo Y empiezas desde cero Desde el 1 Vuelves a subir Con lo cual No, no se reinicia Sí, es jodidillo Es jodidillo Los taques no se guardan No No guardas progreso Con lo cual Aunque la hayas tejado de herido No Tienes que volver a empezar de cero El nodo ¿El rey se va a tener 4 estrellas? No Que yo recuerdo Aquí no había requisitos de estrellas Eso era en el satélite de SWORD O sea Puedes ir con ellos a 3 estrellas Pero te lo van a reventar No No puedes ir a quitar habilidades Claro Si pudieras Llegas Les jodes Y sí Para mí la mayor putada Es que aquí no puedas utilizar Al caballero vacío Para mí es la mayor putada Porque si aquí pudieras utilizar A biológicos de Spiderverso Le metías ahí el bloqueo Y el nodo ya estaba medio hecho Nada Ese 42 va a ser imposible Chicos El resto Vamos a trincar Un diamante de Wenon Como mucho Y ya está En el piso 40 Y 5 catalizadores Uuuu No sé que trinquemos Un solo único Mi apuesto es que no se lo hace nadie Yo creo que alguien se lo hará Yo creo que tengo fe En que alguien se lo va a hacer Si no Les va a caer una hateada Muy brutal Vale Hay que pasar esta Apocalipsis Vale Para conseguir el diamante De Wenon Y el 41 rascamos Yo creo que si pasa el 40 El 41 te lo haces Pues el 41 no es tan duro Creo Vamos El camp es peligroso Pero el camp llegará En la segunda oleada Vas a tener que comerte A los de la camarilla Al principio Especialmente a Iron Patio Es lo más rápido Que puedas matarlo Si ahora tenemos ya Los personajes de la categoría 18 Tenemos Super Skrull Tenemos O sea El nodo 40 Con el Black Knight Te lo fumas Te lo fumas Te fumas al Black Knight Al Tuviste que este Skrull Yo creo que es más pequeño Que mi Skrull Ahora mismo Y este Apocalipsis Por ejemplo No tiene ni diamantes Porque cuando hicieron Estos nodos Todavía no había diamantes Para Apocalipsis Recibamos para que nadie pueda Y nos den regalitos Para todos No lo sé Si va a haber eso Puedo mirar el feedback De la gente Si hay alguien que ha hecho algo De eso Si habían puesto Alguna historia Yo sé que Dorky se quejó Y les pasó el feedback De a ver si podían nerfear Al Caballero Negro Pero Todavía no sabemos Si lo van a hacer o no Ojalá Rezad chicos Voylo por ejemplo Dice que para él Es imposible pasar El nodo 41 Que él solo Así que no lo sé Si Que falta Falta Que con las dos arañas Diestras No hace daño aquí Creo que se puede decir eso Eso no creo que es el problema Por decirlo Así que Cuando tienes a las nuevas arañas A categoría 18 8 estrellas O te has fumado un petardo Tiene toda la pinta Que partir del 40 Es Paganini Aunque hay una cosa rara Que estoy leyendo Según una cosa Que me está poniendo Dorky Me da a entender De que si se puede hacer Equipos de sacrificio Equipos de sacrificio Equipos de sacrificio Porque Dorky dice Que lo hizo haciendo sacrificio No sé que nodo El 40 y algo Uno de estos de aquí arriba Creo que este El 45 Que se lo hizo con un equipo de sacrificio Para que Nova No tuviera La fuerza nueva Entonces puede que con equipos de sacrificio Lo consigamos Puede Porque ese comentario No tendría sentido Si no Tiene pinta Que lo más normal Es que no pasemos El nuevo 40 Como mucho Que puede que hagamos El 41 Pero el 42 Yo creo que Salvo que lo nerfeen No vamos a poder Te quita la mitad De la vida De tus personajes Cada vez que atacas Que nada Que parece que necesitas El equipo completo Aquí para hacer Necesitas Necesitas El equipo entero De Necesitas por lo menos A Penny A Penny Parker Para hacerte los nuevos Diestros del Speeder Versus Penny Parker Que no tienes Y que obviamente A categoría A 3 estrellas Te la van a nukear Te la van a nukear Entonces necesitas A Penny Parker Y no vas a tener A Penny Parker A 6 estrellas O 7 Si no pagas Una cantidad Brutal De pasta Que no creo que compense Para conseguir Dos diamantes De De bueno Entonces pues Chicos Yo 40 41 Nos vamos a quedar Y ya está Chavo que lo nerfeen Olvidaros Olvidaros Porque ese Black Knight Nos va a destrozar Es que Es que nos va a quitar Toda la vida A todos los personajes Nos los va a nukear Aunque estén Cateria 18 Entonces yo Si queréis Le daré un tiento Yo lo intentaré Obviamente Me estamparé Y lo grabaré Y me cagaré en Dios Y ya está Y haré un vídeo Cagándome en todo Pero tiene pintado Por el feedback Que estoy viendo De Boilon y de Dorky Tiene pinta que Pasar del nodo 40 Va a ser muy difícil O sea Hacer más del 40 El 40 se puede hacer Pero hacer el 41 En adelante Va a ser muy Muy difícil Y el 42 Es una puta pesadilla Por lo que dicen Y luego ya Pues hay cosas Como el 45 Que también es una puta locura Así que nada chicos Ahí nos quedaremos Y ya está Y ya está Y hemos llegado No Mi recomendación Es que no subáis las cosas No subáis camarilla Cateria 18 Si no habéis pasado Los nodos Vale Si no habéis pasado Estos nodos No subéis a Cateria 18 Porque luego A lo mejor las subís Y no podéis ni usarlos Con lo cual es tontería Me hace un poco cagada Tío Que nos requieran Los personajes nuevos Que Las subiste ayer Bueno pues Sacaré buen provecho En Crisor Yo los tengo a 17 Y ahí se van a quedar Hasta que Que suba esto Pero el problema Es que no vamos a tener Las estrellas El problema es que Vamos a tener El evento de Bueno voy a quitar ya La serie de pruebas El problema es que Vamos a tener El equipo viejuno Vamos a tener este Y no vamos a tener Las estrellas Y probablemente Necesitemos ir Con Peter B. Parker El pavitri Y Penny Y estos 3 a 18 Y a 5 estrellas Pero ¿Quién los va a tener A 5 estrellas? Sobre todo esta chica Que no va a tener Ni su evento Que o te toca Un orbe de 180 O estás jodido Porque este tío Va a estar al mismo tiempo Su evento va a ser Esa semana Con lo cual Este tío Le puedes tener A 4 estrellas amarillas Puede No sé Según como sea El evento de bueno ¿Tienes 3 diamantes De Peter B. Parker? Sí Me han tocado ahora Los hemos abierto ahora Kirtach Hemos tirado Tenía los 2 orbes Del crisol De la semana pasada Y el primero Ha sido Peter B. Parker A 3 diamantes Y el segundo Un diamante de cíclope Que ya tenía Por lo cual no valía para nada Pero sí, sí Ahora ya está Haced todo en acciones Si mandáis una donación Empiezo a comprar ofertas De Peter B. Parker Para subirlo A las 7 rojas Y yo me hago La torre de Kir Con 2 cojonazos Pero luego Necesitaría De una donación Igual para Penny ¿Vale? Porque si no No va En 6 meses Maxeadito Sí Bueno, en tanto no A lo mejor no en 4 Bueno, sí En 6 Porque es 4 Para que sea farmeable 2 más Para que Sí, sí En 6 meses Seguía siendo útil En 6 meses Aún nos quedarán Otros 6 meses Más de uso En incursiones Y ya veremos Si el equipo Es bueno En crisol Y en guerra Puede ser ¿Se puede usar El nuevo equipo El nuevo grupo De los Spiderman Para la dimensión Oscura 6? Sí, perfectamente Iván ¿En los nuevos de ciudad? Perfectamente El único problema Es que son todos Del mismo tipo Vas a utilizar Equipo diestro Equipo tecnológico Y equipo místico Y biológico Con lo cual Bueno Mix ahí Raro, ¿no? Pero a priori Equipo biológico Equipo místico Y estos tres Creo que son más Estos dos son más biológicos Con algo de diestro Y estas más Diestra Con algo de tecnológico Me parece Lleva uno o dos simbiontes Por aquello Sí, yo me llevaría Un par de estos Un par de los simbiontes Y a Ghost Rider Roby Reyes Ya de entrada De MNOSCura 7 94, tíos Ojita eso Bueno Es que hay más ballenos Había mucho macro balleno Pero también había ballenos normales Que poco a poco Están entrando Porque aún no hay ofertas ¿No? Yo pensé que iban a meter ya Las ofertas de equipo De equipo Carmesí ¿Ya hay ofertas? Pues entonces será por eso Sí, vale Pues es por eso Ya están entrando Porque hay ofertas de Carmesí Entonces es por eso Que están metiéndole La gente que le mete Mil pavos al mes Ya está entrando Ya están comprando Todas estas Y ya está ¿Cómo les cuelan aquí 80 fragmentos? Esto me parece insultante Insultante Que te metan los de Roby Reyes A la gente que está comprando esta oferta No le interesa lo de Roby Reyes No la está comprando gente Que no tenga Roby Reyes maxeado Mil pavos al mes Lo normal Bueno Si eres tan maxiapan Son 10.000 pavos al mes Tampoco hay tantas ¿Eh? Solo son las ofertas especiales De la dimensión oscura 7 Oferta doble 70 pavos 70 pavos Por 100 fragmentos Eso que es enorme ¿No? Sí Es que parece que compras esta Son 180 Sí Sí Más o menos Son las que metan ya materiales De pase de batalla Ya Eso no va a ocurrir Bolivic Para eso nos queda mucho Eso Primero Tendrían que cambiar Los Los desafíos estos Que dijeron que le iban a hacer Estos materiales de orígenes Y que metieran aquí Materiales de origen De verdad De los turquesas Esto en plan En vez de 440 Y luego ya después Que metan los carmesíes Pero no lo van a hacer No, no Esto primero Llega a las ofertas Tenemos ahora por delante Dos, tres meses de ofertas Una vez que lleguen Los dos, tres meses de ofertas Empezarán a meterlo O sea La manera free to play Que vamos a tener Es la nueva incursión La incursión está destacada Que nos obligan a subir Alpha Flight Y el speed La speed de sociedad Esa va a ser la manera Free to play De conseguir el carmesí Para nosotros Y luego después Ya lo meterán En crisol Lo meterán en guerra Lo meterán En las incursiones normales A lo mejor En más cantidades Meterán más dificultades Cosas de esas Pero sí Pero meterán los pases Queda mucho Queda mucho para eso Fácil Yo creo un par de meses Muchas gracias Carlos Tío Por esa hidratación A tu salud Y vamos a dejarlo ya Yo creo por hoy Casi un stream larguito Yo creo que está bien Para lo que hemos visto Aquí tenemos Ya haciendo algo de esto Tenemos a Run7 Tenemos alguno Sponsorizado Por ahí Según veo Les van a dar mucho Por el coolen Así que nada Raisita Yo creo a Run7 Que está grabando un vídeo Y le vamos a joder El vídeo Como siempre Pues nada Así Voy a hacer la raisita Y poquito 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 Más No está mi amigo Run7 Por aquí anda Le doy a iniciar La raíz Vamos a joderle El vídeo de nuevo Pero bueno Es lo que Es lo que toca Es un poco Es un poco más Si sería tonto Perder la plata Para Scorpion Meder 100 fragmentos De Boyd Knight O que se yo De Black Knight Ya no No creo que lo haga No creo que lo haga Yo voy 3 dólares Me duele hasta el alma Ahora me imagino Lo que me dan 100 dólares Pues me imagino Los que metan 1000 dólares Y me imagino Los que metan 10.000 dólares Es otra liga Es otra liga Nada más chicos Muchas gracias Por los que hayan estado Hoy por aquí Lunes Llevamos unos cuantos días En el stream Con lo cual Lo he alargado Un poquito más Se echaba de menos Y nada Muchas gracias Por los subs Por los forums nuevos Que hemos tenido hoy Que hemos tenido un montón De gente nueva Que siempre se agradece Y nada más Nos vemos Nada mañana Mañana a la misma hora Ya con Crisolcillo Ya por fin tendremos gameplay Y a ver que más Que tal se nos da ¿No? Así que nada Os veo mañana Cuidaros mucho Descansad Sed buenos Y hasta la mañana